Amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos de América en general, paciencia, paciencia, que todo llega, que todo llega, que cuando dice México me pedís Chile, cuando dice Chile me pedís Perú, y ahora me pedís Venezuela, me pedís la MLS, me pedís Argentina, me pedís Paraguay, Honduras, todo llegará, todo llegará, pero ya estamos aquí para hablar de las 5 mejores camisetas de Perú, ¿vale? Ya sabéis que estos tops los hago siempre los lunes, haciendo desde mi punto de vista cuáles son las 5 mejores equipaciones. Al igual que me pasó con las camisetas de Chile, que te dejo por aquí el vídeo, me ha gustado bastante encontrar fotos, no son las fotos de mejor calidad, hay algunas segundas equipaciones que no he encontrado, así que disculpadme, y yo espero que cuando tenga que hacer las mejores camisetas de Paraguay o las mejores camisetas de Venezuela, no me cueste tanto. Si conocéis alguna página donde estén todas las camisetas, tanto locales, como visitantes, como terceras, como homenajes, como centenarios, dejadme en los comentarios, por favor, porque es que me tiro, pues yo que sé, una hora buscando camisetas, y es un poco locura. El caso es que sin más, vamos a empezar con las 5 mejores camisetas de Perú, ya sabéis que te puedes dejar un like, que te puedes suscribir al canal, porque la semana que viene traeremos la segunda, las camisetas más feas de la Liga Peruana 2019-2020. Como siempre digo, disculpadme si he metido alguna camiseta de otros años, o si he metido alguna camiseta que todavía no es de este año, pero ha sido un caos, ha sido un caos. Y nada, pues también una pregunta que te tengo que dejar, porque siempre me gusta dejarte una pregunta, es quién fue el último equipo, igual que te pregunté en Chile, que ganó un campeonato peruano, ¿vale? El último equipo, no sé si es apertura o es clausura, ya yo ya me lío, de verdad que Latinoamérica es un lío, para mí es un lío, que soy europeo, hay que hacer que déjamelo en los comentarios, y si yo termina perdiendo, y así sin más, comenzamos con el vídeo. Y vamos con la quinta camiseta, una camiseta que la verdad es que es bastante básica, pero que a mí me gusta bastante, la camiseta de Universidad de San Martín de Porres, aunque me ha costado elegir si la primera o la segunda, y finalmente me he quedado con esta camiseta, que es la segunda. Y que en mi opinión está bien, pero es un pelín simple, por eso no he entrado un poquito más arriba de Umbro, la verdad es que Umbro hace siempre muy buenos diseños, y vemos una camiseta en azul, con mangas en blanco, y lo mejor de la camiseta, las pertinas así también, con ese azul oscuro y ese rojo. La publicidad además no molesta en absoluto, el escudo mola bastante, o sea, me gusta bastante, y lo que pasa es que esta camiseta, pese a que me gustan los colores, las dos combinaciones de colores, se me queda muy básica, se me queda bastante simple, quizás si el cuello hubiera estado en blanco hubiera estado mejor, algún pequeño patrón, algo aprovechado en las mangas. Es verdad que las sombreras se ven un poquito mal, pero las sombreras tienen el escudo de Umbro, y le da ese toque, pero aún así se me queda bastante, bastante simple, y por eso únicamente la dejo en este quinto puesto, aunque me ha costado mucho elegir si la primera o la segunda, porque la primera también estaba muy bien. Finalmente me he quedado con la segunda equipación, y ahora vamos a pasar al número 4. Vale, en este número 4 he dudado mucho porque creo que el equipo que he cogido ha cambiado de nombre, ¿no? Es la segunda equipación de Cusco, si no me equivoco, y antes era Real Garcilaso o algo así, no sé. Amigos peruanos que sé que me veis, podéis explicarnos aquí la historia de Garcilaso, de Cusco, no me sé bien cómo es. El caso es que las tres equipaciones molan un montón, yo creo que son las camisetas que más me gustan, lo que pasa es que tanto la primera como la tercera tienen un diseño que no me termina de convencer, y por eso me he quedado con la segunda, que es esta equipación blanquita, ¿vale? Con detalles en negro y en dorado, eso también la usan la primera y la tercera equipación, y la verdad es que me gusta bastante cómo queda, la publicidad esta de 9, de 9, la desconozco, creo que esta camiseta es real, ahora me podéis decir, pues no Juan, esa camiseta no es real, es un diseño fantasy, espero que no, sea lo que sea, mola un montón, el escudo mola, las mangas con ese dorado, con ese negro mola, el cuello en dorado, genial, además vemos los pantalones también que están bastante bien, y la camiseta en blanco, pues bueno, no es la más visual, ¿no? en blanco, pero aún así creo que queda bastante bien, no tiene publicidad, y como digo, camiseta que me gusta bastante, espero por favor que no sea un fantasy, espero que no me la hayan colado, creo que no, creo que no, y a mí me gusta bastante, lo que pasa es que sí que es verdad que se queda un poco básica, pero por esa combinación de colores, dorado, blanco, negro, aunque sea un poquito cani, a mí me gusta bastante, y bueno, pues está en este número 4. La verdad es que en Perú tenéis nombres también bastante raros, evidentemente para vosotros no, pero para los que somos de fuera nos cuesta, yo entiendo que también para la gente que no es de España, pues igual hay algunos nombres que le cuestan, ¿no? Deportivo de La Coruña, súper largo, Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón, son muy largos también, pero... a ver cómo se llama Sport Boy. Pero para mí también estos nombres, tanto de Chile como de Perú, me ha costado quedarme con ellos. En este caso el tercer puesto es para la camiseta de Club Sport Boys, si no lo he dicho mal, Association, o Asociación, disculpadme, y es una camiseta muy muy básica, al igual que las dos primeras realmente son muy básicas, pero de nuevo el color, es lo que ha hecho descantarme por esta camiseta, al final yo cuando hago estos tops pienso, vale, ¿qué camiseta me compraría yo? Y creo que esta equipación me la compraría porque este rosita me gusta bastante, es verdad que a mí lo de las líneas verticales que vayan combinando distintos tonos de rosa no me gusta, la marca, también me podéis dejar en los comentarios cuál es, porque la desconozco, y luego el escudo también mola bastante, aunque es verdad que no termina de integrar la camiseta. La camiseta muy muy sosa, el cuello a mí me gusta, me gusta muchísimo ese cuello en pico, en negro, es verdad que las sombreras tiene también el logo de la marca, pero no se ve muy bien, y las pretinas yo es que tampoco lo veo muy bien en la foto, creo que son en negro, lo cual también queda bastante guay, pero se me queda un poco sosa, igual algún patrón en la camiseta hubiese molado, y la marca también mola un montón, no sé qué marca es, como digo, creo que es un 3, o sea, antes veíamos un 9, ahora vemos un 3, molan, molan, lo que pasa es que la camiseta se me queda un poco sosa, y también yo la estoy viendo sin publicidad, yo no sé si luego cuando le pongan publicidad, porque le pondrán, se llena de publicidad y no me gusta, pero aún así por los colores he decidido meter esta camiseta en el tercer puesto. Can, Can, Cantolao, joder. Para el puesto número 2 nos encontramos con la primera camiseta de Cantolao, otro nombre que me cuesta muchísimo pronunciar, y que en este caso me mola bastante, porque la combinación entre negro y amarillo, que a veces la vemos en el Borussia Dortmund, creo que queda genial, además este patrón, este template, esta forma de utilizarlo, creo que queda muy muy bien, no he podido encontrar una foto mejor, hemos tenido que encontrar esta foto jugando, y creo que además el kit queda muy bien, partiendo de negro, pasamos amarillo con esa línea como en diagonal, como si fuese una V, y luego el pantalón amarillo creo que queda también bastante bien. El cuello en amarillo también es brutal, las sombreras por lo visto no se ve muy bien, pero también están bien aprovechadas, y es verdad que las pretinas se quedan un poco sosas con ese negro, pero aún así esta camiseta que parte al medio el negro y el amarillo creo que queda muy muy bien. De nuevo desconozco la marca, además que esta foto, como digo, se ve muy muy mal, pero bueno, para eso están nuestros amigos peruanos, para que nos ayuden. La publicidad, dentro de que fastidia la camiseta, tampoco se nota tanto, y más en esta foto de mala calidad, pero bueno, no sé qué pensáis amigos, para mí, yo valoro el concepto también, estas camisetas que me cuesta tanto verlas, valoro el concepto, y como digo, para mí juntar el negro y el amarillo mola un montón, la parte de arriba en negro, la parte de abajo en amarillo, luego pantalones en amarillo, quedan muy muy bien, y como digo, además ese tono como de una V, tampoco he podido ver bien del todo la equipación, pero creo que mola, y se queda en el puesto número 2. No he tenido ninguna duda, y yo creo que los amigos peruanos, o los que conozcáis las equipaciones peruanas, vais a saber que esta camiseta está en el número 1, santo camisetón, que vamos a ver, y que yo me compraría sí o sí, si la encontrase en versión jugador, porque si no, no me la compraría, y que también me parece un poco de entrenamiento, pero aún así, la segunda camiseta de Deportivo Municipal, tenía que estar en este top número 1, santa camiseta de Umbro, que bien hace las cosas Umbro, como me gustan, encontramos mangas en azul oscuro, al igual que el color principal de la camiseta, y luego creo que es el propio escudo de Umbro, el que va haciendo ese patrón así, tan extraño, en rojo, que queda genial, porque además hace que el escudo de Deportivo Municipal integre perfectamente, además es un escudo que mola un montón, el cuello también mola, es verdad, que si hubiesen sido las pretinas en rojo hubiese quedado mejor, pero aún así, un camisetón que, de nuevo, la vemos sin publicidad, y sin publicidad es muy buena, luego con publicidad no sabemos si sería tan buena, a mí me ha flipado esta equipación, mola un montón, es un homenaje prácticamente a Umbro, y como digo, me gusta muchísimo, además, la primera equipación de este equipo, también era muy muy bonita, se parecía muchísimo a la de River Plate, que ya sabéis que es como esta, solo que en otros colores, que por cierto, esta camiseta de Perú la tenéis por aquí, equipación en blanco, ¿vale?, con la tira en rojo, y también mola un montón, pero evidentemente esta segunda era brutal, y creo que no va a haber discusión en qué tiene que estar la primera de este top, porque sensacional, sensacional camiseta. Y ahora es tu turno en comentarios, lo primero, me puedes dejar la pregunta que te he dejado, me puedes dejar la respuesta, mejor dicho, o sea, la pregunta te la he hecho yo, tú no me dejes la pregunta, déjame la respuesta, obvio. Y también puedes dejar, ¿qué camiseta te ha gustado más? Como digo para mí, esta es brutal, creo que no la podéis cambiar, no la podéis cambiar, pero sí que no podéis dejar otras camisetas que se me hayan olvidado, y también, por favor, si vais a dejarme camisetas, dejadme un link, ¿vale?, en el que yo pueda ver la camiseta, porque como digo, me cuesta mucho encontrarlas. También puedes dejar ideas para próximos vídeos, la liga o el país que yo vea más apoyado, de momento estaba ahí Argentina, Venezuela, el que más lo pete en los comentarios va a ser la próxima que voy a hacer, puedes dejar un like que también es muy, muy importante, te puedes suscribir aquí, clicando a la izquierda, puedes seguirme en mi Instagram, aquí debajo te dejo las 5 mejores camisetas para mí de la liga chilena, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!